Para no tomar riesgos que hoy represente un problema para los habitantes de San Buenaventura, Coahuila y de visitantes, la Dirección de Turismo de esta localidad anunció que se cancela una vez más la organización de la tradicional expoferia. En el municipio de la región Centro Desierto, la Secretaría de Salud ha reportado en las últimas semanas cero casos nuevos de COVID-19. Sin embargo, se tomó la determinación a fin de evitar aglomeraciones y otra violación a las disposiciones sanitarias. La instancia municipal informó que se realizará la Semana Cultural del 12 al 18 de julio, que iniciará con la coronación de la reina. Esto se desarrollará en distintas sedes y con un control más preciso en el aforo a distintos eventos ya programados. RCG Media 24-7 con la imagen de Miguel Cerda, le informó Enrique Hurtado.